Muy buenas alumnos, aquí Uri Kimblad una vez más para hablar de química y hoy vamos a ver qué es la temperatura. Sí, a estas alturas del canal estudiando un concepto tan básico como la temperatura, pero es que la vamos a estudiar a través de la teoría cinético-molecular de los gases y vamos a ver su relación con el movimiento, pero desde un punto de vista energético. Así que vamos a la pizarra. Muy bien, pues para empezar con este apartado necesitamos tener claro los dos vídeos que hemos visto ya sobre la teoría cinético-molecular de los gases. Os lo dejaré arriba en la etiqueta, uno en el cual presentamos la ecuación general y otro ya en el que introdujimos el concepto de temperatura. Sin embargo, hoy vamos a darle una vuelta de tuerca más a esta parte de la temperatura y vamos a empezar directamente a partir de la ecuación que vimos en el vídeo anterior. Así que os la voy a ir escribiendo. Bien, pues esta sería una de las ecuaciones que vimos en el vídeo anterior y nosotros en el vídeo anterior continuamos a partir de aquí, pero hoy vamos a partir de este punto y vamos a tirar por otro lado. Insisto, si queréis saber de dónde sale esta ecuación podéis iros a ver el vídeo anterior. Bien, pues para proceder con la demostración de hoy lo primero que vamos a hacer es multiplicar en cada lado por un medio. Vamos a multiplicar aquí por un medio y aquí por un medio también. Nos quedaría lo siguiente. Tres medios de RT sería igual a, voy a reordenar aquí un poco, el número de abogadro por un medio por la masa por la velocidad al cuadrado media. Vale, muy bien, no hay nada por aquí que os suene un poco. Fijaos que aquí tenemos un medio de la masa por la media de las velocidades al cuadrado. Este factor de aquí, todo esto, sería el equivalente al decir la media de las energías cinéticas de todas las partículas. Es decir, que este factor sería la energía cinética media de cada una de las partículas que forma parte del gas. Así que simplificando un poquito la ecuación tendríamos lo siguiente. Tres medios de RT sería igual al número de abogadro por la energía cinética media. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar esta energía cinética media simplemente pasando el número de abogadro dividiendo al otro lado y reorganizando un poco. Sería la energía cinética media igual a tres medios de R dividido entre el número de abogadro y la T la voy a dejar multiplicando fuera. Y esta ecuación de aquí la voy a colocar en medio, en grande, para que la veáis bien. Y además os he puesto hasta la temperatura en rojo para que la veáis aparte. Fijaos que aquí tenemos la energía cinética media y decimos que es igual a tres medios por R entre el número de abogadro y todo esto de aquí son constantes. Tres medios por R que es una constante dividido entre el número de abogadro que es otra constante. Es decir, todo esto sería lo mismo que decir que la energía cinética media es una constante por la temperatura. Porque la temperatura es lo único que varía de esa ecuación. Pero además es que fijaos que es lineal y directamente proporcional. Es decir, que a medida que va subiendo la temperatura la energía cinética va subiendo en una proporción lineal. Así que aquí tenemos realmente otra ecuación que nos demuestra que a medida que aumenta la temperatura aumenta la velocidad de las partículas y de hecho aumenta la energía cinética, su energía traslacional. Bien, pero es que esto de aquí, esta ecuación que tenemos, tiene ciertas implicaciones, ciertas consecuencias que son bastante interesantes de comentar. Por un lado, aparte de para relacionar la temperatura con la velocidad, que ya lo hemos hecho ahora y en el vídeo anterior, también nos sirve para relacionar la temperatura con el calor. Nos sirve para dar una definición microscópica del calor. Fijaos que si nosotros tenemos un cuerpo a mayor temperatura que otro, un cuerpo de temperatura 2 mayor que temperatura 1, vamos a tener un cuerpo cuya energía cinética va a ser mayor que el otro. Es decir, vamos a tener, perdón, energías medias, vamos a tener un cuerpo, un gas, cuyas partículas se mueven más rápido que las de la otra. Y si decimos que el calor consiste en una transmisión de energía hasta que el sistema llega a un estado de equilibrio, estamos diciendo que la energía cinética de las partículas rápidas, a medida que vamos chocando entre los distintos gases, se va compartiendo con ellos hasta llegar a un punto en el que se igualan las energías cinéticas al llegar a la misma temperatura. De hecho, fijaos que en la energía cinética de un gas ni siquiera aparece la masa molecular, es decir, R es el mismo valor para cualquier gas, oxígeno, nitrógeno, helio... Y el número de abogadro también es exactamente el mismo para cualquier gas, es decir, que el oxígeno, el helio, el hidrógeno, el nitrógeno, todos esos gases van a tener la misma energía cinética si están a la misma temperatura. Por lo tanto, mezclando dos gases distintos a distinta temperatura va a haber una transferencia de calor y esa transferencia de calor se traduce molecularmente a que estamos igualando las energías cinéticas de las partículas que están en el sistema. Así que esta ecuación nos sirve para redefinir molecularmente el concepto de calor. Y aparte del tema del calor, también nos serviría para definir otro concepto, que sería el concepto del cero absoluto, cero kelvin. Si nosotros estamos en un sistema que está a cero kelvin, quiere decir que la temperatura será cero y eso implicará que la energía cinética media de las partículas será cero. Por lo tanto, como todas las partículas se da por sentado que tienen una masa, la velocidad debería de ser cero y en este caso la velocidad al cuadrado media. Así que esta ecuación nos sirve para redefinir el cero absoluto como la temperatura a la cual las moléculas están estáticas, están totalmente quietas. Y aquí en este punto ya entraríamos pues en el debate de si es posible, si es físicamente posible llegar a esta temperatura, ya que es bastante controvertido afirmar que se puede llegar a un estado en el cual tengamos todas las moléculas completamente estáticas, sin ningún tipo de movimiento. Así que como veis, a partir de la teoría cinético-molecular y a partir de esta ecuación tan simple que veíamos en el vídeo anterior, podemos llegar a redefinir el cero absoluto. Me parece algo bastante importante. Así que nada, alumnos, hasta aquí queda esta clase explicándoos esta deducción matemática y esta relación de conceptos entre temperatura, energía cinética, calor, cero absoluto. Y nada, pues como siempre ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en los comentarios, preguntarme a través de Twitter o Facebook. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. ¡Gracias!